Y ahora tengo que ver en qué estoy grabando. Primero tenemos que ver. Ahí estoy grabando. Después prueba la grabación para ver cómo salió. Estaba grabando en galería, los chiquillos veían la pizarra muy lejos y no se veía lo que estaba escrito. Ahora cambié la forma de grabar. Entonces ahí vamos a ver cómo sale. Revisa y me avisa cómo salió. Porque yo cuando lo veo en el mío, lo veo bien. Cuando lo ven los chiquillos, la pizarra se veía muy lejos. Vamos a empezar a compartir. Lo que vamos a compartir, lo primero que se trata hoy día. Si tú ves, dice sesión 2, pero la A. Esta sesión no va con informe. Este informe lo hacen ustedes en su casa como prueba para la experiencia que viene, que es la del péndulo. Esta es de un resorte. Ah, esa es la que viene después se hace. La después se hace, claro. Esta se supone que la hacen ustedes para probar, para que hagan bien el informe que viene. La del confort tendrían que haberla entregado la próxima semana. El 10 tienen que entregarla. La del confort. El lunes tienen que entregarla la del confort. Que no se les olvide. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted dijo que el informe había que hacer? ¿Los sí o sí en grupo, cierto? Sí, sí o sí. Los piden en grupo. Digo que estoy yo nomás ahora, por eso le he preguntado. Claro, no. Es que como este no va con informe, seguramente por eso no aparecieron. Un parámetro relevante en el proceso de certificación de resortes es la contante elástica K. Relaciona el factor de la fuerza aplicada sobre un resorte sobre su deformación. Muy importante saber la contante elástica de los resortes. Porque según la contante elástica, tú puedes utilizarlo en una cierta situación industrial. Por ejemplo, los amortiguadores de los autos son cuatro amortiguadores. Si te acuerdas tú de las citronetas, si alguna vez las conociste, tenían cuatro amortiguadores, pero tú siempre estabas como bailando. Porque los cuatro amortiguadores no tenían el mismo K porque no había una cierta precisión. Ahora los autos tienen cuatro amortiguadores, pero todos tienen la misma contante elástica. Entonces tú vas derechita sentada dentro del vehículo. No vas moviéndote así. Con el fin de medir K, su empresa desarrolló un protocolo de medición que consiste en colgar varias masas a un resorte. Y cada vez que colgas una masa, significa una fuerza porque el peso es MG, entonces el resorte va a tener una cierta elongación delta. Tiene que ser lineal. O sea, si tú graficas la fuerza versus la elongación, va a dar una recta. La fuerza es el peso aquí MG, tal como te había dicho. La tarea de su grupo es analizar los datos provistos. A ver, no me deja avanzar esta cuestión aquí. No me deja bajar. Ahí sí. Los datos provistos para descargar el resorte simple de luz virtual, dice que lo descargue. Este es de un experimento, se caracteriza de un resorte con una contante de 20 newtons partido por metro. La fuerza partido por la distancia, el alargamiento. Según su fabricante y cuyo protocolo se describe a continuación. Entonces aquí dice, se armó el montaje mostrado, se midió la longitud, se colgó una masa M, cada vez fueron primero una masa, después otra masa, después otra masa, y se fue midiendo el alargamiento. El alargamiento es el largo inicial menos el largo inicial del resorte. Si el resorte medía 5 centímetros y se alargó 7, el delta es 2, 2 centímetros. Y aquí viene una serie de preguntas. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? No me deja avanzar, no me deja avanzar. A ver, voy a poner aquí. Por ejemplo, el alargamiento depende de la fuerza que tú le apliques. Entonces, aquí sería la fuerza en el eje X y el alargamiento en el eje Y. Porque depende de la fuerza que tú le apliques, habría un alargamiento. Entonces la variable dependiente es la Y y la variable independiente sería la X. En un péndulo, por ejemplo, dependiendo del largo que tuviera el péndulo, lo que estaría en la X, dependería el periodo, el tiempo de oscilación. Aquí dice, grafique delta el alargamiento versus la masa. ¿Cuál es el tipo de relación funcional? Si es una recta, la relación funcional sería la ecuación de la recta. Con el método de los mínimos cuadrados, determine la contante K y la incertidumbre de K. O sea, determinaría la pendiente y el delta M, que lo sacaría con el delta K, que lo sacaría con la fórmula de los mínimos cuadrados. Voy aquí, 5. El valor de la contante elástica del resorte estará por el fabricante en un rango. Una cierta incertidumbre que sería delta K. O sea, el K sería K más algo y K menos algo. Y ahí estaría el rango con el que se desarrolla el error de la contante K. Y ahora vamos a pinchar de nuevo, vamos a ver. Entonces aquí tenemos la lista de datos. Yo como les había explicado anteriormente, la lista de datos siempre se las van a dar con esto, con exponencial. Con 10 elevado a menos 2, menos 2, menos 2, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1. Y esta tienes que convertirla tú aquí, en esta parte donde dice número, la tienes que convertir a número. Por ejemplo, la masa te va a quedar 0, aquí la masa. Si yo veo aquí, me va a quedar 4 por 10 elevado a menos 2 y con dos decimales. Se me va a quedar 0,00400. Para ponerlo ahí. Aquí igual, todo se va a convertir en número. Trabajas con esos números para hacer, seleccionar, hacer el gráfico correspondiente que te dé la recta. Y después con el gráfico pedirle la ecuación de la recta y todo eso. Después vamos a, de nuevo, escuchar, lo que vamos a ver. Representación gráfica, ajuste, rectificación, que es lo que estamos viendo hoy día. Y nos vamos a ir a este. La representación gráfica y ajuste. Identificar y representar mediante gráfico las variables físicas que intervienen en un experimento. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Determinar mediante el proceso de rectificación y ajuste lineal la relación funcional. O sea, que siempre nosotros vamos a, voy a poner esto aquí, para explicarte en la pizarra. Entonces, no sé si ves la pizarra. Ahí. ¿La ves? Sí, profe, se ve. Se ve, ya. Entonces, lo que siempre en la, en la, en la, en la, en la laboratorio, nosotros vamos a tener que determinar siempre, al final, una recta. Y, X. Siempre que nos dé una recta. Si empieza de ahí, este es el, el intercepto. Entonces, la ecuación de una recta es igual a M, X más L. O más B, que es el intercepto. ¿Ya? Entonces, copias eso. Entonces, copias eso. ¿Estás llamando por teléfono? ¿Tú qué cortas? Entonces, generalmente nos van a dar, al graficar, nosotros podemos graficar una hipérbola. Entonces, tenemos que hacer la tabla rectificatoria. Porque lo que se trata es de obtener siempre la ecuación de la recta. ¿Y cómo obtenemos, por ejemplo, de una hipérbola, una recta con la tabla rectificatoria? Aquí vamos a tener Y, X. La tabla Y, X, con nuestros valores. Para tener la tabla rectificatoria, una hipérbola se rectifica con un, uno partido por X. Y este es el método gráfico. Entonces, vamos a tener esta, esta recta. Y aquí hacemos la ecuación de la recta. ¿Ya? Si obtenemos una parábola, que en la mayoría de los experimentos vamos a obtener una parábola así, por ejemplo, que empiece de ahí, o que empiece de ahí. ¿Cómo se rectifica una parábola? Con Y cuadrado y dejamos las X igual. Los valores de X igual y las Y al cuadrado. Y ahí vamos a obtener Y cuadrado versus X, una recta. Ahí o ahí. O bien, podemos hacer la rectificatoria también dejando las Y y las X al cuadrado. Entonces, vamos a tener las Y igual aquí y las X al cuadrado acá. Y nos va a dar una recta así o así. Estos son los métodos gráficos. En general, nosotros vamos a tener siempre parábolas. ¿Ya? En nuestro laboratorio, casi todos los experimentos son parábolas. No son hipérbolas. Y las exponenciales son parecidas a las hipérbolas. Las exponenciales. Pero las exponenciales son más Y versus X. Y las exponenciales son más así. Y te tienen que decir que es una exponencial. Te tienen que decir porque tú puedes asumir que es una hipérbola, ¿ves? Pero es más pronunciada. Entonces, en este caso, sacas con logaritmo natural de las Y. Y las X hace una tabla. Logaritmo natural de las Y. Las X las de X igual. Y te va a dar la recta que tú buscas. Siempre vamos a buscar la recta. Cuando hayas anotado, me avisas. Ese es el método gráfico. El método gráfico lo que tiene es que aproxima todos los puntos experimentales de tu tabla normal. De YX la aproxima a la mejor curva que pasa. A la mejor recta. Entonces, el método gráfico, a ver si la pendiente del método gráfico, que la pendiente es delta Y partido por delta X. Siempre vamos a sacar la pendiente. Es delta Y partido por delta X. Siempre vamos a sacar la pendiente para poder sacar la ecuación de la recta. Entonces, en todas las experiencias, nosotros vamos a ocupar la pendiente del gráfico. Porque tenemos pendiente para calcular con el método de los mínimos cuadrados también. Y esa es distinta de la pendiente del gráfico. Por ejemplo, la pendiente del gráfico te da 0.33. Y la pendiente sacada con los mínimos cuadrados, con la fórmula de los mínimos cuadrados, no te da 0.33, te puede dar 0.26. Porque toma todos los datos de la experiencia. En cambio, en el método gráfico, te aproxima a la mayor cantidad de puntos que pasen por la recta. Entonces, vamos a tomar siempre la pendiente del gráfico. Y el delta M, que es el error de la pendiente, ese la tomamos de los mínimos cuadrados. Esa sí que la vamos a tomar siempre de los mínimos cuadrados. Y el B, que es el intercepto, lo vamos a tomar también del gráfico. El B y la pendiente la tomamos del gráfico. Y el delta M de los mínimos cuadrados lo vamos a tomar como error de la pendiente. Y el delta B de los mínimos cuadrados también, lo vamos a tomar también con los mínimos cuadrados. El delta M y el delta B. Entonces, hay varios métodos para determinar la pendiente. Y está el método de los mínimos cuadrados. Y está el método de los promedios también. Que eso nos lo vemos acá en el laboratorio, el método de los promedios. Y está el método gráfico. Ahora vamos a compartir. ¿Dónde se comparte aquí? Vamos a compartir. Vamos a seguir viendo este. Dice aquí que es importante establecer la relación funcional entre dos variables físicas. O sea, la relación funcional es encontrar la ecuación de la recta adecuada. Siempre es importante porque tú tienes que decir qué es directamente proporcional con qué. Y el factor de proporcionalidad es la pendiente. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, sea X la variable independiente controlada por el experimentador. E Y la variable dependiente, medición, medición. Su relación la visualizamos por gráfico. Entonces, aquí tenemos una ecuación lineal y ahí tenemos una ecuación no lineal. ¿Cómo determinamos el modelo matemático que mejor representa la relación funcional? Por la ecuación de la recta. Siempre. Igual a MX más B. Siempre vamos a buscar. Y vamos a trabajar con la pendiente que nos da la recta y el intercepto de la recta. Tenemos el método gráfico, el método de los promedios y el método de los mínimos cuadrados. Es el que vamos a usar, el método de los mínimos cuadrados. Después, método de los mínimos cuadrados. Definición. La mejor curva de ajuste de todas las curvas de aproximación de una serie de datos puntuales es la que hace mínima la suma de los cuadrados de la deviación entre los datos experimentales a la curva. O sea, los métodos de los mínimos cuadrados te toman todos los puntos. En cambio, si yo quiero dibujar en el método gráfico una recta, me voy a tomar S, 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 S. Las que más pasen por la recta. Por eso usamos el M y el V del gráfico. ¿Ya? ¿Por qué se me hace así? No hay que ver. Ya. Método de los mínimos, sumatoria de los I, todo lo que va en el eje I, la pendiente, sumatoria de todo lo que va en el eje X, etc. Bajamos, 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 bajamos. Aquí vienen las famosas formulitas. Entonces siempre tenemos que hacer esta tabla para calcular el M y el V. Para poder usar esta fórmula para la pendiente con los mínimos cuadrados, para usar el intercepto con los mínimos cuadrados. Acuérdate que vamos a usar siempre para los cálculos finales el M del gráfico y el V del gráfico. Aquí está todo lo que va en el eje X, sumatoria. Todo lo que va en el eje Y, sumatoria. X, X, Y, 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 y cuadrado, X cuadrado, y cuadrado. Siempre vamos a tener que hacer esta tabla. Para poder sacar, por ejemplo, el R, el factor de correlación. Por ejemplo, si te dice que todos los puntos pasaron justo por la recta que se dibujó en el gráfico, significa que el R es 1. Nunca todos los puntos experimentales van a pasar por el gráfico. Nunca. Y si tienes un 0,98, vamos súper bien porque significa que casi todos los puntos pasaron por el gráfico. Y esto te lo calcula el Excel, el R. No necesitas hacer esta fórmula para calcular el R. Pero sí para calcular el M y el V. Porque aquí dice que el M es igual al N, número de medida, por X, Y. Y la sumatoria de los X, Y por Y, o sea, por esta sumatoria, esa. Menos la sumatoria de los X, Y, que es esa. Por la sumatoria de los Y, que es esa. Dividido por N, 10 medidas, por ejemplo. Por ejemplo, sumatoria de los X, Y al cuadrado, ahí está. Menos sumatoria de los Y, X, Y al cuadrado. Sumatoria de los X, Y al cuadrado. Y la otra es N por la sumatoria de todos los X, Y al cuadrado. Esta es la sumatoria de los X. Esta tendría yo que elevarla al cuadrado. Aplicarla en la fórmula. Entonces, tienes que hacer siempre esta tabla. Siempre. Sí o sí. Siempre. Todos los laboratorios. Después pasamos a esta. Ahí está. Los X menos X, Y, X menos Y. Esta es la varianza. Esto al cuadrado. Y esta es la suma que vamos a ocupar. Para poder usar el delta M. La variación de la pendiente. Porque dice, sumatoria de los Y al cuadrado. Pero los de Y es esto. Y menos MX, Y menos V. Y eso vale de Y. Y eso se eleva al cuadrado. Entonces vamos a necesitar sacar los V. Después los de Y. Y sumamos. Y esa sumatoria de los de Y va ahí. partido por D grande. Y los de D grande es X menos X promedio. O sea, cada valor del eje X menos el promedio. Y eso al cuadrado. Y eso es la sumatoria. Porque eso es lo que vamos a usar ahí en D. N menos 2. Si son 10 medidas, menos 2 nos va a quedar 8. Y esta fórmula sirve para sacar el error del intercepto. Lo que corta el eje Y. También lo piden siempre. Entonces lo vamos a necesitar. Esto te lo puedo mandar a tu mail yo. Sí, eso le iba a decir si me lo pueden enviar. Sí, te lo mando al mail. Todo lo que vimos hoy día te lo voy a mandar al mail. Aquí es un ejemplo de rectificación función potencial. Esta es una potencia. O sea, es una hipérbola esta, si te fijas. No, es una exponencial. Dice expresión versus volumen. Y me da esa curvita. Entonces me dice que eso es Y igual a 23.000 0,08 por X elevado a menos 1,004. Y me dice que el R cuadrado es 0,999. Eso le saco raíz y me va a dar el R. Que lo habíamos calculado aquí el R, el factor de correlación. Y el factor de correlación es casi 1. 0,9999. Casi 1. Porque tú ves que todos los puntos pasan por la curva. Todos los puntitos pasan por la curva. O sea, ¿cómo sacamos eso? Con LNP. Logaritmo natural de las Y. Menos. Me queda. Esto pasa para acá con los logaritmos. Logaritmo natural de B más 10,0. Hay que solucionar la función del logaritmo aquí. Me queda LNP. Esto pasa para acá. LN de B. 1 por 10.04. El logaritmo de 10,04. Para llegar a la función. Ahí llego de ahí. Llego a esta función. Nosotros no vamos a tener funciones así. Vamos a tener puras parábolas nomás. De distinto orden. Porque está física 1. Entonces vamos a tener puras parábolas de funciones mecánicas. Aquí tenemos el de hoy día. Que es un resorte que se estira. Ahí está el alargamiento según el pesito que le pasa. Aquí dice que tú puedes obtener valores. Yo te los voy a mandar. Tú puedes sacar otros valores aquí pinchando aquí. Sacar otros valores. Entonces la actividad es descargarlo de ahí. Graficar. Qué tipo de relación vas a tener. Va a tener una recta. Dice que uses el G9,8 para la masa para que tengas la fuerza. Si es que quieres. Y el valor de la constante elástica del resorte es el K. Con el rango experimentado que obtengas. Bajamos, bajamos, bajamos. Aquí dice actividad B, la de la fotopuerta. Esta es la que vamos a ver el jueves próximo. ¿Ya? La de la fotopuerta. Y vamos a tener esta relación. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Esto te lo mostré, eso te lo mostré. Ya. No, nada más. Chate. No. Chate. Stop chate. Ahora vamos a ver lo del resorte que nos va a dar a nosotros. Más o menos con el resorte si es que tú lo hicieras. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Aquí es la del resorte. Ahí, ahí ves lo del resorte. Nosotros vamos a tener la masa y la elongación. Y vamos a trabajar en metros, por si acaso. ¿Ya? Y la masa la vamos a trabajar en kilos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener el primer valor 0,0400. Acuérdate que decía 4 por 10 elevado a menos 2. Tenemos que convertirlo en números. Y aquí 0,207. Eso va a ser nuestro primer número. Vamos a tener hasta 10 valores. N igual 10. 10 valores. ¿Ya? Entonces con eso vamos a hacer. Vamos a seleccionar esta del exe. Y nos va a dar el gráfico. Elongación versus masa. ¿Ya? Y nos va a dar una recta. Entonces. La elongación es igual a G partido por K y por N. Y por la masa. ¿Ya? Esa es la teoría. ¿Ya? Acuérdate que la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a la constante elástica por delta X. Por la elongación. Por la elongación. Entonces la fuerza me queda igual a la constante elástica. Por la elongación. Pero aquí piden graficar la elongación versus la masa. Y la fuerza va a ser el peso. Y es igual a NG. Y dice que G vale 9,8. ¿Ya? Entonces nosotros después que pedimos eso le vamos a pedir la ecuación de la recta. Y nos va a dar elongación igual a la pendiente. Voy a ponerle pendiente. No lo voy a poner M porque tengo aquí masa. ¿Te fijas? Voy a ponerle pendiente. Ya sabemos que la pendiente es delta I partido por delta I. Entonces. La pendiente como la pendiente es M. No quiero ponerle aquí M porque en X va a ir M. Más B. El intercepto. Donde intercepta esta cuestión. Ahí va a ir el B. La cuestión de una recta. El intercepto es súper pequeñito el que nos da aquí. Entonces. Vamos a anotar la pendiente que tenemos aquí. Que es súper importante. Porque esta pendiente va a ser igual a G partido por K. Y el G que tenemos nosotros es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y el K es el K del resorte que vamos a determinar. ¿Ya? Suponte que la pendiente nos dé un número. Dame un número tú. Que la pendiente aquí. Esto menos esto partido por esto menos esto. Me diera un número. Dame un número tú a tu gusto. Cualquier número. ¿El que tú quieras? ¿El que tú quieras? 1,5 puede ser. ¿Puede cuándo estimar? 1,5 por decir algo. Ejemplo. Que te diera la pendiente del gráfico te diera 1,5. Entonces 1,5 va a ser 9,8 partido por K. Entonces mi K va a ser igual a 9,8 partido por 1,5. Y ese sería tu K de la constante elástica del resorte con el que hiciste esta experiencia. ¿Ya? Ese sería el K. Pero ese 1,5 que yo le di es de sobre la... La pendiente. De la pendiente. Ya. Ejemplo pendiente. Que te diera eso por ejemplo la pendiente a ti. 1,5. Tú lo inventaste. Entonces de ahí sacas tú el K del resorte. Pero te piden... Te piden el K igual al K promedio más o menos delta K. Y ese delta K como lo sacamos... Yo les di la vez pasada una... Una... Una fórmula con el J, ¿de acuerdo? El delta K. El delta K lo sacamos con... Les di delta J. El delta J era igual a qué. Yo se los di la vez pasada. Como una fórmula general. Para poder sacar el delta K. Ya. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. El delta K es un... El K promedio va a ser este. Ese va a ser el promedio. Que está aquí. El K que sacaste. Del gráfico. Pero el delta K... Lo tienes que sacar con... Porque el K es... Es J partido por la pendiente. G partido por la pendiente. ¿Ya? Entonces, el delta K... Lo tienes que sacar... Como... Si mal no recuerdo... Ya. Ya. El K va a ser igual al G partido por la pendiente. Que es la que teníamos aquí. El G partido por la pendiente que inventamos. ¿No es cierto? Este sería el K promedio. Más o menos. Más o menos. El G partido por la pendiente. La voy a llamar P de la pendiente. ¿Ya? Promedio. Factor del delta P. El error de la pendiente. El error de la pendiente. Partido por el P promedio. Y esa era la formulita que les había dado yo. ¿Ya? Entonces, la pendiente promedio es esta. La que es el 1,5. El G9,8. Y el delta P... Es el error de la pendiente. Que se saca con los mínimos cuadrados con la fórmula que vimos. ¿Ya? El delta P es igual al delta N con mínimos cuadrados. Esa es la que diría aquí. Y el P promedio sería este que tú me diste en la pendiente. El ejemplo en la pendiente es el 1,5. Y el G sería el 9,8. Y el P promedio 1,5. Y el delta P es el delta M de los mínimos cuadrados. Ahí tenemos que usar esa fórmula larga que te dije. Eso es. Entonces, vamos a tener que... Vamos a tener que... Que el K va a estar en un rango de lo que nos dé más algo y lo que nos dé menos algo. O sea, va a haber un rango del delta K. Que ese es el... El rango de valor de confianza que nos hablan siempre en los informes. ¿Ya? El rango de valor de confianza. Sí. El delta M lo vamos a sacar. Si te acuerdas con la fórmula era raíz de sumatoria de los DI chiquititos al cuadrado, partido por el D grande, factor de N, menos 2. Esa era la fórmula de... El error de la pendiente que va a ser el error de P. En este caso para nosotros llamamos pendiente P porque como aquí tenemos masa, nos podemos confundir. ¿Ya? El error del intercepto también lo piden, que es la otra fórmula, la larga que viene. Esa. 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 Esa.